Sendequime Tu aai Laakho'n khushiyan Tu laai Zindagi mein Tu aai Laakho'n khushiyan Tu laai Kaisi ajnabis hai meri bani Saanso mein meri mil gai Aankho'n ko rashni mili Ab din ya ra tujhe ڈhundtay rahe Ab din ya ra tujhe ڈhundtay rahe Jane jaye Tu nne kya kiya Meri nidau ko chura liya Dil ka kuch hata hai Jab yun paas tu aaye Dil diwana banke rahe jaye Tere piyare ka Tere piyare ka Uuuu Uuuu No me gustan en el año Que mi corazón de mi corazón Cuando tu pases iré No me gustan en el año No te gustan en el año Tu no me gustan en el año No, no me gustan en el año No, no te gustan en el año ¿Quieres tu, mi amor, la verdad y la verdad? ¿Quieres ver el amor? ¿Puedo no ver más? ¿Quieres que tú salgo? ¿Puedo ir a ti? ¿Puedo ir ir a ti? ¿Quieres ver el amor? ¡Oh ahime! ¡Oh ahime!